Bueno, sé que vas a entrevistar a una persona especial hoy, muy especial, como a todas las que entrevistas, pero para mí tiene un toque más importante si cabe, porque gracias a la persona que vas a entrevistar hoy, yo tengo un maillot muy especial, que fue el primer maillotoro de la Vuelta Ciclista España, y lo conseguí en el 99, y lo conseguí gracias a él. Y me gustaría que cuente la historia, fue en Murcia, bueno, no voy a dar más pistas. Gracias, un abrazo y muchísimas gracias, y es algo que no olvidaré nunca. Igor González de Galdeano, ya ves, sí, sí. Sí, 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 la primera vez que lo oigo desde entonces, sí, sí. Cuéntanos. Buah, eso es una historia, eso es una historia, de estas que la cuentas y la gente no se la cree.